Gracias Estudio, estamos ahora justo en Jesús María, ubicados en el Colegio de Arquitectos del Perú y estamos acompañados aquí junto, tengo a mi lado a la Decana Nacional de Arquitectos del Perú muy bien, un gusto tenerla aquí presente con nosotros, más bien muchas gracias por acceder a esta entrevista Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia de Nativa Bien, ahora estamos hablando del tema del 62 aniversario del Colegio de Arquitectos del Perú Sí, el año 1962 se creó el Colegio de Arquitectos por ley Estamos cumpliendo 62 años, 8 de junio, y muy contentos y haciendo una gran cantidad de actividades en todo el país Tenemos 22 regionales y 11 zonales Acá, desde el Colegio Nacional, estamos con dos semanas con muchas actividades ¿Para qué? Para poder tener conferencias que influyan en las decisiones de nuestros gobernantes En qué? Por ejemplo, el día de mañana jueves tenemos la conferencia de Cómo impulsar los concursos de arquitectura y tener mayor calidad en las obras que realiza el gobierno Vemos cómo hay tantas obras paralizadas, mal hechas, de baja calidad Y está viniendo el arquitecto Pablo Forero de Colombia Que es un gran ejemplo para nuestro país Cómo las obras que desarrollan tienen un gran valor para los pobladores También hemos visto que se trata de cinco cursos magisteriales Sí, sí, el primer día es la de concursos El día viernes es sobre cambio climático ¿Qué es lo que los arquitectos tenemos que decir? Propuestas para que nuestras ciudades sean más resilientes Y no tengamos todos estos problemas Viene la corriente del niño, las lluvias Y nuestras ciudades no están preparadas Así mismo como la autoconstrucción en el Perú Sí, muy bien, la construcción también, la autoconstrucción Mire, en el Perú, en los últimos 20 años Las ciudades han crecido 93% de manera informal ¿Quién planifica en el Perú las ciudades? Los traficantes de terreno Entonces, desde el Colegio de Arquitectos Queremos e invocamos a las autoridades A crecer con planificación urbana Y para eso tenemos dos conferencias muy importantes Va a participar el arquitecto Echeverry, Alejandro Echeverry Es el gran transformador de la experiencia de Medellín Medellín es una ciudad en Colombia Que era calificada como la más violenta del mundo Y ahora es un ejemplo a seguir en cuanto a urbanismo Ha disminuido la delincuencia Se han realizado muchísimas obras Con gran calidad arquitectónica, planes urbanos Venga la autoridad que venga Ya saben los pobladores que obra es prioritaria Y va en beneficio de todos los pobladores Eso es algo muy importante ¿Por qué? Si Medellín que tenía los problemas de pobreza Narcotráfico, violencia ¿Pudo? Nosotros, ¿por qué no? Sigamos las buenas prácticas Otro ejemplo también es la planificación y gestión urbana Que va a ser el próximo viernes Con Aldo Facho Y también el día miércoles 18 Vamos a tratar el tema de la vivienda de interés social Acá se hace mucho de vivienda de interés social con Mi Vivienda Pero ¿Dónde está el sector D y E? En Chile también hay muy buenas experiencias Y va a venir la arquitecta Tatiana Rojas Nuestra Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ahora habla de vivienda de interés social prioritaria Hacia ahí nos tenemos que enfocar ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? ¿El tiempo de duración? ¿Y para qué público objetivo sería? Miren, en realidad está dirigido para arquitectos, funcionarios, ciudadanos en general Y tiene una gran ventaja Son todas las conferencias a las seis y media de la tarde En el Colegio Arquitectos Avenida San Felipe 999 Pero también lo pueden ver desde su casa Por el Facebook O verlo diferido Porque queda grabado ¿Y también hay una entrega de un certificado gratuito Por la participación que se está realizando? ¿Hay entregas de certificados? Sí, por supuesto Para aquellos que vengan Bienvenidos Los esperamos Con los brazos abiertos Y finalmente también queremos saber un poco del tema De cómo esto que se dio Las actividades en sí Justo conmemorativas por ese aniversario Bueno, en realidad el Colegio Arquitectos Está creado por ley justamente Para dar aportes en todos los temas Que tienen que ver con nuestra profesión Cómo tener edificaciones de mejor calidad Cómo tener una mejor ciudad Más planificada El tema del transporte urbano Y también todos los temas de territorio Sostenibilidad Y que se entienda Para qué sirve un arquitecto Y también al respecto También va a haber una segunda feria El Arquilibro Sí, algo muy importante Es destacar la labor que realizan nuestros arquitectos Publicando libros que son de gran interés Tenemos la Feria del Arquilibro La versión número 2 El año pasado con nuestra gestión se inició Por primera vez en el colegio Y todos los años la seguiremos realizando Pueden venir Porque están los libros Están muy interesantes Y también hay librerías Que tienen acá todas las publicaciones Que han realizado Con respecto a Arquitectura Diseño Propuestas Y también novelas Todo tipo de libros Hechos por nuestros arquitectos ¿Esto también se va a realizar En el marco de estas 5 clases magisteriales? ¿O va a tener otro tipo de horario? Y específicamente ¿Nos podría dar esos detalles? Sí, el día lunes ya tuvimos la inauguración Con una conferencia Presentación del libro El Cubo Pero todos los días Estamos aquí Con la Feria del Libro abierta Pueden venir hasta fin de mes Igualmente para el público general O específicamente para un cierto grupo Para todos Padres, madres, abuelos, niñitos Funcionarios, arquitectos Familiares Todos recibidos Para esta segunda edición De la Feria del Libro Arquilibro ¿Hay alguna más actividad Que también se va a realizar? Como todo trabajo También necesita su descanso El día viernes 21 También tendremos una noche De talentos Los arquitectos somos creativos Y tenemos arquitectos Que cantan, bailan Declaman Vengan para pasar Un bonito momento de relax Y el día sábado En realidad Tenemos un consejo nacional Vienen los decanos De todo el país Los presidentes de las zonales Para hacer un trabajo coordinado ¿De qué queremos? Trabajar en conjunto Y terminamos con una cena De aniversario Sábado 22 ¿Y con qué fin se realizan Estas actividades? Ahora que están ya Seguidas En realidad siempre La fecha de aniversario Es un motivo para celebrar Los colegios profesionales Cumplimos una gran labor Dentro de nuestro país Entonces el 8 de junio Del 62 Se creó por una ley Y cuál es la labor De los arquitectos Justamente Dar aportes En los temas De edificaciones Ciudad Territorio Sostenibilidad Y no sólo Desde el colegio Nacional Colegio arquitectos Del Perú Sino a través De todas Las regionales De nuestro país Y las zonales El colegio está presente En todo el país Y por eso Queremos hacer un trabajo Muy articulado ¿Tiene alguna referencia De un arquitecto En sí Para toda la comunidad Que le pueda Tomar como un ejemplo? Bueno, miren acá Por favor La cámara La mayor referencia Que tenemos Es al arquitecto Fernando Belaúnde Terry Llegó a ser presidente Y tuvo una gran visión Él impulsó mucho La planificación Las viviendas De interés social La calidad De la arquitectura De la educación Y todos los de la selva También la importancia De nuestro país Estar integrado No solamente Lima En nuestro país Tenemos una gran riqueza Y diversidad cultural Un homenaje A nuestro fundador El arquitecto Fernando Belaúnde Terry Muy bien Mucho gusto Poder tenerla aquí De Cana Por darnos esta información Por el aniversario 62 Del Colegio de Arquitectos Del Perú Que es muy importante También resaltar La importancia Del cargo Sus funciones En sí De lo que se establece aquí Muy bien Muchas gracias